A continuación nos invitamos a conocer el pronóstico del tiempo de la tarde de hoy, martes 7 de junio. En Urabá, Córdoba, Sucre, Sur de Bolívar, Magdalena, Atlántico y Cesar, podrían presentarse lluvias y posibles tormentas eléctricas. El archipiélago promete cielo nublado y lluvias en San Andrés, mientras que el tiempo seco se advierte en Providencia. Nubes, lluvias intensas y tormentas se esperan en Chocó. Lluvias de menor intensidad se anuncian en sectores del Valle del Cauca, Cauca y Nariño. En los Andes, las precipitaciones se anticipan en Antioquia, Santa Tert, Oriente y Occidente de Boyacá, Cundinamarca, Eje Cafetero, Tolima, Huida y Occidente de Boyacá. Aunque los pronósticos prometen tiempo seco predominante en la Orinoquía, no se descartan lluvias en el Occidente de Meta. Seguimos con la Amazonía colombiana, que durante las horas de la tarde podría registrar lluvias y posibles descargas en Guaviare, Caquetá, Putumayo, Baupes y Amazonas. Las precipitaciones más significativas de la capital se experimentarían en el norte y occidente de la ciudad. Continuamos con las alertas que se encuentran activas. Alerta roja por creciente súbita del río San Francisco en el municipio de López de Micay, Cauca. Atención a las inundaciones por creciente súbita del río Hermitaño en el centro poblado de Puerto Pinzón, en el municipio de Puerto Boyacá. Alerta roja por alta probabilidad de incendios en el departamento de La Guajira. Máxima alerta por probables deslizamientos en Nariño, Cauca, la región andina y Meta. Alerta naranja por tiempo lluvioso en el occidente del Mar Caribe, el Golfo de Urabá y la Cuenca Norte y Centro del Pacífico. Nos esperamos en nuestras redes sociales. Nuestro compromiso es con el medio ambiente. IDEAM es confianza y prevención. IDEAM es confianza y prevención.